Fugas y derrames de sustancias utilizadas o producidas por el ser humano, como gasolinas, fertilizantes, aguas negras o desechos industriales, se infiltran al agua subterránea y la contamina. En la Universidad Autónoma del Estado de México, investigadoras tienen un proyecto sobre las aguas del lago de Texcoco. El proyecto que llevamos a cabo dentro de los proyectos de mujeres es sobre los factores tanto antropogénicos como geogénicos que pueden afectar la calidad de las aguas subterráneas, en este caso en el área de Texcoco. Se realizan visitas a campo, donde se localizan puntos donde podamos tomar una muestra de agua. En este caso, como es agua subterránea, donde tomamos agua es en los pozos, en los pozos de abastecimiento que existen. Ya una vez tomada esa muestra de agua, bajo toda una serie de requisitos, en el sentido de preservar la calidad de esa agua, la transportamos aquí al laboratorio. La idea de este proyecto es, con base al conocimiento que se tenga de la composición química de las aguas subterráneas, en esta zona de Texcoco, queremos identificar si existen algunos elementos químicos que puedan ser, en algún momento dado, tóxicos para lo que es la salud humana, porque gran parte del agua subterránea que se extrae de esa zona del acuífero de Texcoco se utiliza para abastecimiento humano. En la ciencia, sí hay que admitir que predomina el género masculino. Lo que busco como significado de ser una mujer en la ciencia es señalar a las generaciones futuras, a los que vienen, a los que como universidad estamos formando, que vean que sí es posible.